Debemos recibir con mucho cariño y con mucho afecto al profesor Carlos Ortiz Bruzual, quien es docente de la Universidad Central de Venezuela, licenciado en filosofía, profesor en la escuela de... profesor, por cierto, Clarita Guedes, grata sorpresa. Pero es un hombre que se ha dedicado al estudio de la figura del doctor José Gregorio Hernández. Bienvenido profesor, está en pantalla. Muchísimas gracias. Y él es de alguna manera pionero en el escudriñar, en el investigar sobre la Masi, la vida profunda, vamos a decirlo así, del doctor Hernández, que es sin duda alguna a través de su propio escrito. Bienvenido profesor Carlos Ortiz Bruzual. Muchísimas gracias, Eleazar, por la oportunidad, además de, como lo dices, aproximar o ayudar a la gente a aproximarse a la vida de José Gregorio Hernández, que en efecto se puede decir que fue una vida profunda o aventajado y de avanzada en su momento, sino que era filósofo. De hecho, escribió uno de los pocos libros de divulgación filosófica que se han publicado en Venezuela, de autoría venezolana. Y era escritor literario, él escribió ensayos, escribió cuentos, desarrolló algunos trabajos, uno de ellos que dio un concluso de indagación en asuntos, los problemas, digamos así, de la mente. Él quiso hacer, desarrollar un trabajo sobre la verdadera, así se llama, enfermedades de Santa Teresa de Jesús. Y además de eso, es un hombre que cuando lee sus cartas te das cuenta de que soñaba, tenía grandes inquietudes por desarrollarse, repito, como un intelectual. Era un gran lector que llega a decir en una de sus cartas que está muy emocionado porque ya ve que domina el inglés y por fin va a poder leer a Shakespeare como él quisiera, porque tenía una gran vocación, no solamente de escritor, sino de investigador. Y esa inquietud por investigar, por conocer las cosas a fondo, lo llevó más allá incluso de su vocación religiosa. Ahora fíjese, profesor, usted que ha tenido la oportunidad, profesor Ortiz, de tener ese contacto con esas cartas, ¿cuáles son los contenidos esenciales de esta selección de cartas del doctor José Gregor Hernández que incluye usted en su libro? Incluso nos comentaba que su primer intento, su primera edición fue en el año 2000. Así es. Hace poco más de dos décadas y ahora en el 2021 lo retoma usted como para actualizarlo. Háblenos de ese proceso, profesor. Bueno, las cartas que están aquí en total hay 61 cartas. Él escribió muchas más, entre otras cosas porque era la época en la que las cartas eran el equivalente del WhatsApp de hoy. Tenía que comunicarse permanentemente con mucha gente por cuestiones de trabajo, por cuestiones profesionales. Pero aquí están compiladas, salvo por dos o tres que me interesaban para mostrar el tipo de trabajo, el tipo de ocupación desde el punto de vista intelectual que él tenía. Aquí las cartas son cartas personalísimas, podríamos decir así, muy íntimas. Yo llegué a estas cartas por referencia de un amigo trujillano, por cierto, hace muchos años. Él me habló de las cartas de José Gregorio Hernández. Me dio la pista de que eso estaba compilado en un libro donde está la obra completa de José Gregorio Hernández y que efectivamente lo publicó la Universidad Central de Venezuela en el año 1968. En ese libro, ya en el año 2000, yo trabajaba en los libros del Nacional, era el gerente editorial de los libros del Nacional, era el responsable de que siempre hubiera títulos, publicábamos temas venezolanos de interés y a mí me pareció que cartas de José Gregorio Hernández podía ser un libro de interés para la gente. Esa fue la primera vez que yo trabajé con esas cartas.